Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño para Halloween ya que me lo han estado pidiendo varias de ustedes Y pues bueno vamos a comenzar para irles narrando lo que es la aplicación En esta ocasión el video va un poquito más rápido de lo normal Pero pues si se va a apreciar lo que vamos a estar haciendo Como pueden ver estamos aplicando lo que es el color acrílico negro de la marca MC Este color es el negro mate de esa marca por si gustan obtenerlo o tratar de buscarlo La verdad está muy 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 bueno este acrílico Solamente hay que ponerle acrílico cristalino para quitarle lo cremoso Porque si viene muy cremosito pero la verdad está muy 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 padre Y bueno como pueden ver aquí le retiramos lo que es el acrílico que se me pasó a área de piel Y aquí estamos aplicando otra perla en área de peralte para poner uniforme lo que es el acrílico Ya una vez que lo dejé así lo voy a dejar secar un poquito Antes de eso vamos a estar aplicando esta perla en área de punta Y después de esto voy a dejar secar esta uña y me voy a pasar a la uña del dedo medio Para después ponerle otra capita para cubrir por completo En esta uña del medio voy a poner esta mezcla que la verdad está muy 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 padre Para estas temporadas de Halloween y como tanto para otoño, invierno Que les voy a estar subiendo otro video más en color mostaza Pero con esta mezcla porque la verdad está muy 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 padre Y les tengo preparado otro video con otra mezcla que voy a estar haciendo Y ustedes la van a estar viendo como es que queda esa mezcla Y como pueden ver aquí estamos aplicando pues esta mezcla en color como doradito, anaranjado Y así muy padre, trae estrellitas y trae unas escarchas Porque una de las chicas me pidió un diseño con escarchas también Entonces esta mezcla contiene escarcha Y bueno aquí como pueden ver pues lo estamos aplicando en toda la base de la uña Tapando todo lo que se pueda ver más transparente que lo demás Solamente para dejar la mezcla uniforme Y aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando este color anaranjado Que este color anaranjado era un color más fuerte Pero yo le mezclé lo que es acrílico café Para dejarlo un poquito más diferente Para que no se viera tan naranja neón Que se viera un naranjita mate muy padre Entonces lo que vamos a estar haciendo es aplicarlo en toda la base de la uña También de igual manera como lo hicimos con los anteriores colores Hasta dejar la base uniforme En esta ocasión voy a estarles mostrando también un dibujito en el dedo del anillo Donde pusimos el acrílico negro Vamos a estar haciendo un dibujito con mano alzada Es un dibujo muy 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 básico Es un monito de los que casi siempre por lo regular ponemos en lo que son estas temporadas Solamente es un detalle para que se vea un poquito más de Halloween Pero la verdad si quedó muy bonito Y pues aquí les muestro que también hice el dedo pulgar Para aquellas chicas que me preguntan que por qué no hago el dedo pulgar A veces no lo hago, casi siempre no lo hago chicas Porque es más difícil retirarme la uña de ese dedo Como que se adhiere más Entonces es por eso que casi nunca se los muestro Pero pues voy a tratar de estarles los mostrando en estos próximos videos Para que ustedes vean el set Cómo es que queda el set completo Y ya ustedes pueden ir alternando los colores O cambiándolo de colores Y bueno aquí como pueden ver Pues estamos encapsulando Recuerden que cuando ponemos una mezcla Hay que encapsular muy 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 bien Hay que tapar muy bien la mezcla con el acrílico cristalino Porque si no al momento de estar limando Lo que vamos a hacer es llevarnos la decoración Y una decoración raspada ya no se ve bonita chicas Entonces hay que procurar estar encapsulando muy muy bien Aquí en el dedo índice de igual manera vamos a encapsular Vamos a aplicar la primer perla en el área de cutícula Esta la vamos a llevar de lado a lado Y después como pueden ver la difuminamos ligeramente hacia punta No sin antes ir sellando el área de cutícula con la punta del pincel Para dejar sellado esa parte Y no tener desprendimiento Ni tener el problema de que se nos vaya a meter la humedad Sobre o sea por debajo del acrílico Y bueno aquí ya vamos a empezar a limar Vamos a estar limando con la lima de deque en la 100-100 Vamos a quitar faldones los que nos pudieran haber quedado Recuerden chicas que ustedes para tener una aplicación super más rápida O sea que no batallen tanto para limar Hay que tratar de dejar el encapsulado o la aplicación de las uñas Lo más parejita que se puedan y lo menos grueso para estar al momento de estar limando No llevarnos demasiado tiempo en esta parte Y así no perder mucho tiempo con las clientas Y pues agilizar más el trabajo Hay que hacer la aplicación correcta desde el principio Y bueno aquí estamos limando con esta punta que es de cerámica Como ustedes ya la conocen aquí en mi canal Está muy padre es de grano fin Es de grano medio creo pero casi no deja rayada la uña Aquí solamente con el buffer vamos a estar quitando líneas de la lima anterior Y después le vamos a estar dando una ligera pulida a todas las uñas Ya después de esto chicas yo voy a pasar a retirar el polvito con un bledo Aquí me la estoy adelantando al video para que no me gane el mismo Y bueno aquí solamente como les digo estamos puliendo lo que son las uñas Así muy bonito para que nuestro trabajo se vea más limpio y más profesional Ya retiramos polvo y entonces ahora sí vamos a empezar a decorar lo que es la uña en color negro En esta ocasión estoy utilizando las pinturas acrílicas de Fantasy Nails Y unos pinceles para mano alzada que no tienen nombre No tienen marca chicas Son unos pinceles que ustedes pueden conseguir fácilmente en las tiendas donde vendan artículos para uñas Y pues bueno ustedes mientras ven aquí lo que vamos a estar haciendo Solamente vamos a estar pintando un circulito Le vamos a dar dos capitas Solamente les mostré una para no alargar mucho el video Más de lo que lo alargué Por eso es que está un poquito más rápido Pero mientras que ustedes lo ven Yo los invito a que me sigan por mis redes sociales que es Instagram O también chicas que se suscriban al canal Y le den un clic a la campanita para que Youtube les notifique cada día que vaya subiendo yo un video Y así no se los pierdan Que me dejen aquí en los comentarios que tal les parecen Los diseños que les estoy pasando a mostrar Si les gustan o no les gustan Y que videos quieren ver o que diseños quieren ver Con los tonos que ustedes quieran O pues que ustedes prefieran Yo tengo algunos diseños ya adelantados Así que o sea en mente Así que las peticiones que pongan en esta cajita de comentarios Pues ustedes saben que las voy a ir subiendo conforme pase el tiempo Pero no se me desesperen que yo conforme pasen los días Les voy a ir subiendo cada petición de las que ustedes me están pidiendo Y bueno aquí como pueden ver Estamos usando un pincelito muy delgadito A este pincelito yo le corté la mayoría de las cerdas Para que me quedaran súper 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 delgadas Y aquí en el dibujito solamente le vamos a poner como si estuviera cocida la boquita Muy muy pocicocidita Así los Los Hilitos muy delgaditos Unos más larguitos que otros para que le dé como textura Y después vamos a estar delineando lo que son El cuerpito de este Fantasmita parece Y ustedes más adelantito van a estar viendo lo que son La decoración que le vamos a estar Aplicando Aquí como pueden ver vamos a empezar a delinear Solamente para dar sombreado Para dar una textura Un sombreado mejor Una mejor vista Que se vea un poquito mejorcito Y pues bueno Este recuerden Dejar su like Su súper like Si les gustan los diseños Si les gusta el diseño El video que están aquí ustedes viendo Que me apoyen con esto También les invito a que compartan Para que más gente se dé cuenta de este canal Y más gente vaya llegando poco a poco Y recuerden que les voy a hacer un sorteo A los 100 mil A los 100 mil vamos a hacer un sorteo Un sorteo este más grandecito Con un poquito más de dinámica O a lo mejor sencillo Pero también recuerden que va a ser internacional Para que puedan participar Todas las chicas que estén suscritas Y todos los chicos que estén suscritos A este canal Y bueno aquí ya solamente Les estoy dando unos detalles Como si fueran unos Como fuego en tono blanco Y le voy a aplicar algunos puntos Por este lado Por uno de los laditos Y ya después de esto Vamos a empezar a aplicar lo que es La pedrería La pedrería solamente les mostré Lo que es el dedo índice Va a ser una decoración muy fácil Muy básica en el dedo índice Solamente vamos a poner una hilera De Swarovskis y de cristales opal De diferentes tamaños Tal cual son Del número 10 Del número 8 Y del número 5 Entonces ya esto va a ser Casi lo último Y solamente después de esto Vamos a aplicar el Finish Gel Que vamos a estar aplicando El Finish Gel de Elegance Y este Ese gel es solamente para acrílico Y ya les voy a mostrar el resultado Y como les dije Los invito a que se suscriban A que le den un clic A la campanita de notificaciones Para que YouTube Les notifique cada video Que voy subiendo Y ustedes no se queden sin verlo Recuerden compartirlo chicas Con eso me ayudarían ustedes bastante Comparten estos videos Para que más gente se arrime A este canal Y poco a poco ir creciendo más Y dejar su like Si les gusta el video Sus sugerencias Peticiones Y todo eso Entonces ya aquí Les voy a enseñar El resultado final Esperando que les haya gustado Bastante Y que se hayan divertido Con este video Espero que me hayan entendido A la explicación Que les estuve dando Y este es el resultado final La verdad A mi me gustaron bastante Vean la uña del dedo pulgar Como es que se ve Se ve la verdad Muy 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 bonita Tienen razón Se ve mejor el set completo Y pues bueno Así es como quedó Este resultado final Y esperando que les haya gustado Mucho Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez